Hola, mi nombre es Juan Julio Vázquez Paraguya, llevé el primer diplomado internacional que organizó la Universidad de Ciencias y Humanidades. Duró aproximadamente seis meses y tuvo la modalidad virtual. A lo largo de todo el diplomado hay una tutoría permanente que quiero resaltar. Esto nos permite a los participantes absorber todas las dudas que tengamos en cualquier momento. Esa tutoría es a través del chat que ofrece la misma plataforma o a través del correo electrónico. Este diplomado me ha permitido conocer las bondades de las investigaciones cualitativas que realmente nos permiten profundizar en el análisis de los resultados, en la interpretación de los resultados y por supuesto llegar a conclusiones más acertadas de nuestras investigaciones.